¡Yey! Vamos a hacer el desafío de combo, ¿vale? Con Yanema para ver un poquito cómo funciona Para ver un poquito los combos básicos, etc Jugaré más, porque este personaje es el que tengo muchas ganas Jugaré más, bueno, luego jugaremos una vía de la serpiente de esas rápidas ¿Vale? Para ver el especial Pero jugaré más porque quiero practicar con este personaje Porque quiero dedicarme un poco a jugar un poco competitivo, ¿sabes? ¿Sabéis qué juego lo tengo en las tres plataformas? Con los personajes en las tres plataformas Por lo tanto, puede que un día lo juegue en una plataforma Otro día en otra Bueno, tampoco digo que voy a hacer contenido diario Porque no lo puedo asegurar, ¿vale? Pero sí que tendréis vídeos ¿Vale? Es que el combo básico ya estéticamente mola un puñado, tío Si es que ya el combo básico ¿Y qué me decís de ese? Vale, super la cometida ¡Oh, qué guapo como carga aquí! ¡Qué guapo! Vale ¡Cómo mola este, tú! Venga, va, espérate que ya me complican Buah, es que no estoy ahora mismo ni medio preparado para hacer esto, ¿sabes? Y esto que es el básico Y... Bueno, no estoy preparado ahora mismo Bueno, no, 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 volver a la sala Mola un montón los combos básicos Haré el tutorial completo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo Entre que es tarde Estoy cansado Y no voy a ser capaz de hacer un combo así Como me piden Pues, compañeros Ya lo haré en otro momento Porque quiero ver más cosas Quiero ver más cosas Quiero verle los colores que tiene Porque además han sacado Los personajes de verano Bueno, ahí me dan los 3.000 cenis Por cierto, te dan 500.000 cenis No sé exactamente por qué Es por tener el personaje comprado Precomprado, ¿no? Pero también os digo Mira, que tenéis ya los de verano Están abajo, me imagino Para abajo Verano Vale, que aquí los tenéis todos Cucu de verano Piccolo de verano Guan de verano Goten de verano Yamcha de verano Y Android 21 de verano Bueno, tiene 4 colores Que tampoco creo yo que es una cosa que... Compañeros, tampoco es... Pero vamos a probar una vida de la serpiente Para... Ven el definitivo, ¿sabes? El ataque tocho, tocho Iniciar arcade Juego del 1 Por cierto, lo estáis viendo en Nintendo Switch, ¿vale? Pues alguno me pregunta ¿Dónde lo tenemos? Ah, vale, aquí Yanemba Esto ya empieza a parecer un juego de lucha, ¿sabes? O sea... Quitas que todo esto El 90% de todo esto Son de DCs, tío Y mola Vale, Yanemba Después me voy a asegurar un Broly Y un... Un Yancha A ver, ahí A ver el color de verano Vale, vale Vale Igual no tenía que haber puesto a Broly ahí Porque no veo un cagado, pero bueno A ver el de verano de Broly Casi prefiero el de Halloween, tío En Broly Y el de Yancha También, muy feo Muy feo Prefiero el de Halloween Ojalá hubieran puesto a este en Halloween Pero bueno Vamos al lío, tío Personaje no sé si Porque tenía más ganas de pillarlo o qué Pero tiene mejor pinta, ¿sabes? A ver cuál es el ataque definitivo Mira que nos toca a 3 Saiyan Super Saiyan Goku Super Saiyan Vegeta y Trunks Ya os digo Intentaré el fin de semana hacer directo PvP No os aseguro nada Porque depende del tiempo Depende de muchas cosas Vale, aparte que os debo Os debo un vídeo del DC Que intentaré darle un poco de cañita Para poder enseñaros algo interesante Porque tengo problemas con el directo Ya os lo explicaré Pero bueno Ahora el tema es este Por cierto Me encuentro, fijaros que Me gusta más O jugarlo en portátil A el FighterZ ¡Cinembo! 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 ¡Cinembo la intro, tío! ¡Cinembo la intro! Te voy a intentar no cambiar de personaje ¿Sabes? Vale, tienes diálogo con Janemba Tienes diálogo con Janemba Ah, sí Tienes diálogo con Janemba, eh Sin fusionarte Pues si fusiones para el próximo DLC Este personaje ya verás tú Como va a ser de los que me gustan ¿Cómo era el otro? A ver, era así No me acuerdo Vale, hay que cargar el especial Hay que cargar el especial Convea muy fácil, eh Tiene un par de combitos ahí Que se conviene con el automático Fácil Para los personajes Para las personas Novatas ¿Qué tipo queda esto? Esto era igual El agarre Hay que no se me vaya la pinza Que no se me vaya la pinza Y que no me vaya sin hacerle El superataque Y se lo meto conveado ¿Sabes? ¿O no era ese el superataque? Es que tenía pocas estrellas Me parece, ¿no? Era un superataque Ah, por si No, no es No es el superataque Este Este no es el super... Pues ahora tengo toda la duda No, no era el superataque ese Parecía que sí Vamos a echar otro combate Pero... Espera, ¿es el superataque? Si ese es el superataque Me parece un poco una mierda A ver, personalmente Bueno, pues hemos visto Un blue Vegetta blue Krillin Y 18 Bueno Bueno Pues no sé si era ese El superataque Es que me ha consumido Solo uno de ki O sea, una barra de ki Me parece poco Para un superataque No sé si me he equivocado yo O que De todas maneras Ahora miramos en En los controles Y ya está, ¿sabes? Pero Me ha parecido un poco Para ser un superataque Con Vegetta Tendrá diálogo también Que un mini No, este no es diálogo Normal Vale, a ver Modamientos especiales Eh, ¿dónde estaba? Estaba aquí Yanemba Garras, luminicas Tres indicadores Pues Creo que es lo que he hecho Se puede hacer en el aire Vamos a cargar un poco Con Yancha Pero es que lo pillas No, no, no ¿Qué le pasa a Vegetta? Oye Está un poco mal hablado Vegetta como revinta O sea, Yancha como revinta Para Broly Prepara Broly Vale, tres barras Vale, voy a traer la respuesta Me he equivocado al sacar Vale, así que ahora Le quitamos un poco de vida con Yancha Y de paso cargamos Y cargamos nada Porque me mete este bollazo en la boca Qué rico A ver, hemos dicho que era ¿Para adelante o para atrás? Para atrás Pues sí que era, tú No sé ¿Qué parece, tío? A ver Mete Porque mete Pero Estéticamente No me parece Un ataque Digo, intradestictivo Ahí Digo, activo Acabamos de reventar el mundo ¿Sabes? Que por cierto Tendrá Final destructivo Ese ataque Me imagino que sí Bueno, pero no lo vamos a saber Pues bueno Pues bueno Qué deciros, compañeros Me gusta Pero el ataque Definitivo Me va a parecer un poco Estéticamente Insulso ¿Sabes? O sea En este juego Lo que me gustaba Es que tú tenías La sensación Esa De que cuando tú lanzabas Un ataque definitivo Decías Madre mía Vaya pedazo de pepino Acabamos de manzar Y este Me parece un poco ¿Sabes? Un poco Lo que es una mierda ¿Sabes? No sé Bueno, vamos a enfrentarnos A estos ya Para completar el vídeo Pero ya os digo Me gusta el personaje Me gusta estéticamente Pero el ataque definitivo Me ha parecido feo Feo, feo En plan decir Bueno A ver, no vamos a valorar El juego por Un jugador Por ataque definitivo Pero No sé Me esperaba un ataque definitivo Pues sí que sé Más tocho Más algo Más Más como Como los demás ¿Sabes? Lo veo un poco Flojo No de daño Pero es un poco Flojo Estéticamente A ver Este también Este combate Lo dudo que lo gane Aunque esté muy fácil Pero soy Ya os digo En circunstancia Y tal Sí, sí Precioso Esta es como La Pantera Rosa ¿Sabes, colega? Pero ese es tu buen Higo tigre, Tony Bueno, tal vez Nosotros vamos parser Precioso Qu護菓 Team L deja No de daño Los avances Yes Desan La 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 Puis one L ¡Gracias! 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 Tenía que concentrarme y todo, porque estábamos pillando, ¿eh? Tenía que concentrarme un poquito, porque me han dejado a los personajes y lo que dicen no será por sueños. ¡Dios, cómo me lo he comido ahí! ¡Venga, el combo, tú! ¡Ahí, abrasador! ¡Madre mía, niño, cómo nos ponen! ¡Cómo nos ponen! Esto es mañana, después de dormir la cita, os lo cuento yo cómo me van a poner, ¿sabes? ¡Bien! 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 ¡Bien!